Bueno, ya estamos aquí, estamos en el recibidor del Meliá, y es que, como sabéis, yo tenía que venir al Golden Nile Congress, que es como el congreso más top que hay a nivel nacional del sector, en este caso de manicuristas, y hemos venido, aparte de eso, a que las personas que vienen a formarse con todos los profesionales que hay a nivel internacional conozcan nuestro proyecto, conozcan lo que viene siendo nuestra firma de Pharmacy, y tengan la posibilidad de conocer tanto el producto como la oportunidad de negocio. Así que, esta tarde, tenemos lo que viene siendo la ponencia, que la vamos a hacer Patrillo, así que, a darlo todo. Gracias. 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 Gracias.